¡Hola a todos! Aquí Raúl en el siguiente capítulo de No Tengo Ni La Más Minim... ¿Juego? ¿Juego? ¡Oh no! No tengo ni la más mínima idea de dónde nos habíamos quedado. Ahora sí, genial. Vale, gente, tuve... Creo que vosotros lo sabéis mejor que yo, pero estuve muy malito la otra semana, tuve una fiebre tremenda y no se me ocurrió nada mejor que grabar capítulos súper largos, uno detrás de otro, del Zelda. Pero, mira, fue lo único que grabé esos días hasta que me puse más o menos bien y grabé un Umineko. Estuve todos esos días grabando como dos capítulos de Zelda al día. O sea, yo no sé qué coño tenía en la cabeza, no, pero en serio. Porque he estado viendo mientras editaba y yo le decía unas cosas... Mira tú, que yo juego raro y yo me despisto. Muchas veces yo miro las cosas que hago, ¿no? Y se me dice, ¡Oh, que me dejé esa cosa! Que se veía claramente, que no sé qué. Pero lo de estos últimos días ha sido en plan de... ¿The fuck? Y ahora, la verdad, no os voy a mentir, venía aquí un poco en la cabeza con la idea de ¡Ah, sí! Estábamos con los Deku, ¿no? En el bosque. Pero no, es verdad. Ahora me acuerdo, estábamos en el castillo. Estamos ya en una mazmorra. Y lo de los Deku era algo que era para después. Lo que sí deberíamos hacer es aprovechar, ya que yo ahora mismo no tengo una memoria totalmente clara de lo que ocurrió en los últimos capítulos, por lo que sea. Y que no lo hemos estado haciendo, al menos pienso que no lo hemos estado haciendo. Debería hacer un pequeño experimento con... ¿Esto qué era? ¡Ah! Que echaba viento, ¿no? Vale. Deberíamos hacer algunos experimentos con lo que tenemos para ver... Por ejemplo, este bicho. Si voy desde arriba, ¿expele algo? ¡Ay! Si voy desde arriba... Bueno, me está empujando. Espera un segundo. Si yo pillo un murciélago... ¡Uf! Tenemos demasiados objetos, ¿eh? ¡Soy la reina de los lagartos! A ver, ¿dónde coño está el murciélago ahora? Porque esto... Ah, aquí está. Si yo pillo el murciélago... Y vuelo justo cuando esto esté echando aire... ¿Eso me ayuda a llegar más lejos o algo? ¡Oh! 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 ¡Soy muy feliz ahora mismo! ¡Soy muy feliz ahora mismo! Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Entonces. Dame un segundo. Me equivoqué. Dame un segundo. Yo podría... Yo podría... Quiero ver si esto es posible y si llega más lejos que lo otro, ¿vale? No sé si... A ver. Desde aquí malo será. Yo podría... ¡Ah! ¡No me llegan! ¡No me llegan! Es que estaba pensando en poner... En poner el tema este encima de esto. Y llevarlo más lejos que simplemente poder hacer así. Porque mi lógica es la siguiente... Ah... No se supone que si lo dejaba pulsado llegaba más lejos o algo. Vale. Mi lógica era la siguiente. Si yo puedo dejar uno de estos lejos y montarme, ¿sabéis? Llego desde arriba y me monto y entonces... Es que ayuda desde bastante altura, parece, ¿no? Joder, esto es precioso, colega. Es que además me hace volar incluso sin estar... Armando. ¿Por qué me haces esto hoy? Sí... Oh. Ahora parece que no. Vale. Juraría que la otra vez me hizo volar incluso sin estar volando de base. ¡No! No, 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 está funcionando. ¿Qué está ocurriendo? Es porque está... ¡Coño, mando! ¿Qué te está pasando, tío? No, ni siquiera está conectado. Que normalmente da problemas cuando la conexión está jodida. ¡Eh, antes! ¡No, antes sí! Vale, vale. Tengo que descubrir cómo hice antes para que esta mierda funcionase porque esto es de... Vale. Voy a ver si puedo solucionarlo del mando. Bueno, he estado dando vueltecitas así un rato y desde que lo que hice fue volverlo a conectar. Es que este mando a veces me da problemas de que si lo tengo conectado mientras juego, a veces debe ser que como que se le mueve el cable o lo que sea y se desconecta. Pero normalmente cuando lo tenía desconectado nunca me había dado problemas y ahora no paraba estando desconectado. Así que lo he vuelto a conectar pero le he dado la vuelta al cable respecto a cómo lo suelo tener porque al ser USB tipo C se puede. Y a ver si es que no está tan dado de sí de ese lado y no causa problemas. Entonces, la otra vez estaba como por aquí el bicho. ¿Verdad? Y yo empecé a volar un poco de... ¡Oh, a lo mejor al bajar la escalera! ¡Coño! ¡No, no, no! Me ha hecho... Vale. Estaba celda quieta y al venir el aire como le viene desde abajo... ¡Vale! ¡Vale! O sea, que necesito estar más arriba. De base. No puedo estar... No puedo estar a su mismo nivel. O simplemente me empuja para un lado, ¿no? Aunque ahí estaba bastante más arriba... A ver. ¿Desde aquí? Desde aquí sí que me hace volar. ¿Y si estoy directamente encima del propio cachivache? Parece que también. Pero me gustaría poder aterrizar y comprobarlo. Lo que pasa es que va a ser difícil porque tarda más en... Sí. Tío, siento que eso va a ser extremadamente útil, ¿eh? Siento que eso va a ser extremadamente útil. Vale. Por ahora lo dejaremos en... En... El cajón de cosas súper guays que hemos descubierto. También estaría bien... Ver cuánto puede alejar... Pero es que, claro, cuesta tres el cabrón. Casi todo lo que yo uso es de más. ¿Tengo cinco o tengo cuatro yo ahora mismo? Tengo cuatro. O sea, que esto me serviría para... Para cosas de uno solo. Y... Eso es un problema. ¿Qué más cosas puede hacer volar? A ver, ese es de tres. Aún puedo poner un buen trozo de carne. ¿Dónde está? Bueno, el pescado servirá igual, supongo. Dejamos el pescado. Y si ahora ponemos esto en el medio... Ah, sí, cuatro. No sé por qué en mi mente ha sido un científico. Vale, pero lo mueve. Lo mueve. Sigo queriendo probar otras cosas. Vale, mueve el jarrón. Si yo me meto en el jarrón... ¿Lo sigue moviendo? Sí. Porque podría ser una forma de evitar peligro, ¿sabéis? Poner esto, quedarme yo en el medio en un jarrón... Y entonces ya nada... Se me acercaría y si me diesen con algo de área... Lo rompería y ya estaría. Pero no... No ha habido suerte. ¿Será capaz acaso... De mover algo tan grande como... No. ¿Y si me quedo detrás? ¿Me evita el aire de alguna forma? No. Interesante. Me gustaría comparar chorros de aire con... Con la fuente esa. Pero no creo que... Deja que me meta en el agua. No creo que me lo permitan. Vale. ¿Si estoy en el agua, me empuja? Sí. De hecho, más rápido. ¡Wow! ¡Espérate! Vale, vale, vale. Espera, 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 espera. Acabo de descubrir algo... Quizá incluso mejor que lo del... Que lo del Kiss. Dejad que quite... Esta agua. No, no la he podido quitar. ¡Wow! Vale, vale, espera, espera, espera. No. Así. Necesito, necesito... Dadme un momento, gente. Porque este aparato... A lo mejor va a ser mi nuevo mejor amigo. ¿Me puedo subir encima? No. Voy a tener que saltar en el momento preciso, creo. ¡Ahora! Fallé. Sé que llegando desde arriba puedo. La cuestión es, ¿puedo desde aquí sin más? ¡Sí! Y además es mogollón de rato y mogollón de lejos. Que a ver, no se compara a lo lejos que puedes llegar con el Kiss. Pero, joder, o sea... Zelda está volando. ¡Es que está volando, tío! ¡Oh! Esto es impresionante. Esto es genial. Y claro, si simplemente... Hago que Zelda consiga quedarse encima de esta cosa... Ya llego prácticamente... A ver. Si, por ejemplo, pongo una cama. Que no creo que la mueva. Y desde la cama me subo en esto. Desde ahí arriba... No lo he hecho bien. Y por cierto, no. No mueve la cama. ¡Ay, coño! ¡Deja de fallar, Rangu! Si me subo bien encima... Esto prácticamente me sirve para subir... Que ya sé que ya tengo varias formas de subir huecos. Pero, ¿verdad? ¡Oh! ¿Qué pasará si le lanzo el...? ¡Oh! No puedo lanzarle el tornado. Porque son más de una. ¡Ah! El problema de este chisme es que sea tan caro, tío. ¡Ah! Me está molando un montón. ¡Uy! ¿Moverá el... ¿Moverá el trampolín? Déjame que lo compruebe. Iba a probar todo, pero al final estoy muy en plan de... Comprobar esto ya me llega, ¿no? Vale. El trampolín no lo parece estar moviendo. Pero si yo estoy en el trampolín y esto echa aire... Vuelo a tope. O sea, que es una forma rápida y fácil... De conseguir que me mande a volar... Si hiciera falta. ¡Gente! ¡Esto mola muchísimo! ¡Esto mola muchísimo, tío! Es como la cosa de tirar aire, pero mucho más útil. Porque la de tirar aire, la verdad, es que al ser tan dirigida... Era un poco incordio. Pero qué pena no haberla obtenido antes de ir a la zona de las Gerudo, la verdad, para limpiar la arena y eso. ¡Me encanta esa mierda! ¡Me encanta! Vale. Aparte de eso, ¿qué más obtuvimos? Tuvimos las bombas. Que van a ser útiles sí o también. Explotó nada más lanzarla... ¿O explotó porque llevaba mucho rato yo? Vale. Llevaba mucho rato yo. Cuando es en tierra, se termina muriendo sola. Algo más que hayamos descubierto que esté guay. Este ahora nos costaba menos, aunque este otro desde luego no. Tenemos el Pijat, que aún no lo hemos usado realmente en combate, que yo recuerde. Lo puedo alzar y lo puedo lanzar. ¿Me puedo subir en el Pijat? Quizás si lo dejase en el lugar correcto, sí. Pero en estas condiciones no tiene mucha pinta. Puedo mover el Pijat, ¿verdad? Sí. ¡Uh! Puedo mover el ojo de antes. El ojo este de antes. Para ir tirando a todos los enemigos desde lejos. No sé si voy a poder agarrarlo a la distancia. Venga. ¡Lo hace, lo hace, lo hace! Vale. Voy a poder ir tirando enemigos de plataformas y lo que sea. Tío, ese objeto tiene una pinta de que va a ser uno de mis mejores amigos que tira para atrás. Estoy grabando, ¿verdad? Sí. Menos mal. ¿Qué te iba a decir? ¿Empujará también al destajador este? Que como es de nivel 1 se pueden... No te vayas un... Ah, no parece que importen. Ahora va a volver. Vale. Le da totalmente igual. Understandable half a nice day. ¿Algo más que hayamos obtenido? ¡Joder, macho! ¿Cómo me alegro de haber empezado las pruebas por ahí, eh? ¿Cómo me alegro de haber empezado las pruebas por ahí? ¿Mueve las cajas? Tiene sentido. A ver, lo tenía ya. Supongo que lo usé para llegar hasta esta sala. Sinceramente no me acuerdo. Pero guau, tío. Soy muy feliz. ¡Eh! ¡Oh! Porque dejé la caja. Vamos a ver si... Ay. A mí, desde luego, sí. Al bichito este no sé si le he empujado o no. Estoy comprobando porque no sé a qué me voy a enfrentar. Sí, sí, sí. Le he impedido avanzar. No sé si lo habéis visto. Mira, mira, mira. Lo empuja, lo empuja, lo empuja. Genial. No sé a qué enemigos me voy a enfrentar de aquí en adelante, pero siempre estaría bien. Claro, es que las bombas cuestan demasiado. ¡Aaah! ¡Qué rabia! No puedo hacer todas las pruebas que querría. Pero bueno. Creo que me voy haciendo una idea del funcionamiento. ¿Algo más nuevo que haya obtenido yo? No. Vale. Creo que lo ha movido, pero no estoy totalmente seguro. Sí, sí. Lo ha movido, lo ha movido. Vale. Tengo el Ferrus nivel 2, que por lo menos lo puedo utilizar, a diferencia del Ferrus nivel 3, que por ahora era... Totalmente inmune a mí. Porque no me llegan los puntos. Tengo la Bio Baba Deku, que creo que esta podía vivir en el agua. ¿Puede vivir fuera del agua? Parece que sí. ¿Come tanto pescado como carne? ¿Le va tanto el pescado como la carne? Tiene pinta. Tarda mogollón en atacar. Ya puede ser fuerte el hija de puta. No creo que lo usemos mucho, la verdad. A lo mejor es buenísima, ¿no? El meta del juego es usar la Baba Deku. Pero yo, ¿qué quieres que te diga? Tenemos el pez feo... El Viri. Esto es una decepción absoluta. Para ser justos, solo cuesta uno ahora mismo. Eso quiere decir que si la puedo combinar con esto para que pase por abismos... Perdón. Para que pase por abismos, a lo mejor es buena. Pero con lo que tarda en atacar y el poco daño que hace... No sé, ¿verdad? En fin, tenemos el Pazgrejo, el Abioto... La Guigélula. ¿Me puedo montar en la Guigélula? Tiene pinta. ¿Caigo más rápido que con los otros? A lo mejor es paranoia mía. Pero siento que estoy cayendo muy rápido. Yo os digo, posiblemente paranoia mía. Quítate. Dejad que lo compruebe. Pues no sé qué deciros. ¿Creo que es paranoia mía? Creo que sí que es paranoia mía. A lo mejor es por el ángulo que dejan las alas del Kiss. O va más lento a lo mejor y me hace pensar que al ir más lento llega más lejos. Llegan básicamente al mismo punto. Es solo que uno me da la sensación de que va más lento y otro me da la sensación de que va más rápido. Ni siquiera es el caso. Venga, ¿algo más por probar? Vale, tenemos el Invocantis este que fue la leche, capturarlo, pero no lo podemos usar. Tenemos el Negri Clamador. No recuerdo, ¿el Negri Clamador hacía algo? ¿Cuál era su...? O sea, ¿qué lo hace Clamador? ¿Cuál es la... ¿Cuál es la cosa que tiene este bicho? ¿Te imaginas que las estatuas digan algo en plan de... Si algo las golpea se rompen, pero si las golpea de cabeza se quedan en la mierda? No. ¡Qué rabia me dio ese combate, tío! Persigue con insistencia a sus presas y pide ayuda a monstruos cercanos para que ataquen por él. Vale. Igual este será en el futuro una buena forma de decirles ¡Ataca aquí! Ya que lo de... Tío, lo de marcar... Ha habido veces que al marcar han ido a por lo que estaba marcando. Pero ha habido muchas otras veces en las que al marcar han pasado olímpicamente de lo que estaba marcando. Entonces no sé si es que depende del monstruo, ¿sabéis? O... 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 O de qué. Pero claramente a veces funciona. Así que debería... Debería intentarlo, llegado el momento. ¿Estos también harán que salgan rupias? Porque la verdad es que lo de conseguir rupias gratis al combatir es bastante guay. Algo más por aquí. Vale, tenemos al Heiji este que se escondía. ¿Hace algo más aparte de esconderse? ¿Tiene alguna relación quizá con el agua? Tenemos por aquí... Porque este tipo estaba donde llovía y tal. Así que a lo mejor el agua le... Toma, bonito, bebe. ¿Tiene una relación con el agua? Perdón. Creo que no me llega para la rana y para el Heiji juntos, ¿verdad? Porque la rana era de dos o tres en sí misma. Sí, la rana es de tres. Tendría algo más que se vea... Claro, pero algo que se vea afectado por la lluvia y que sea de dos o menos. Ah, no, de uno o menos, que solo tengo cuatro. ¡Ish! ¿Te mata la lluvia? Tengo ganas de usar más el... El... El hormiguero, tío. Que... Se me ocurrió una idea en un momento dado y creo que nunca la llevé a cabo. ¿Qué era? A ver dónde estaba el hormiguero. Ahora que no lo encuentro. ¿Qué era? La idea era prender fuego a las hormigas nada más salir. Ah, pero ese es de dos y este es de tres. La idea era prender fuego a las hormigas nada más salir para que... Claro, si son los dos de mí mismo, igual no puedo. Para que fuesen los bichos ardiendo a sitios y quemasen cosas. Pero creo que no va a funcionar. Vale. Si hay tantos objetos, tampoco me quiero quedar aquí para siempre y aburriros. Pero yo creo que solo con lo que hemos descubierto de volar y tal... Ya... No quiero repetirme, pero... Creo que hemos roto un poquito el juego otra vez, ¿eh? Creo que hemos roto un poquito el juego otra vez. Porque, a ver, el agua ya es impresionante para subir a sitios. Este bicho es la hostia. Y vamos a dejar algún volador también. Así tengo a los más utilizables de primeros. Y venga, vamos a continuar. ¿Dónde estábamos? Vale, ya habíamos hecho un poco de esta mazmorra, aparentemente. Guay, guay, guay. Parece que mi único camino... Ah, no, este también. No sé por qué. Creo que el icono este del teletransporte me pareció una llave. Parece que mis caminos son estos dos y después tendremos el jefe. Yo diría que esto ya está más o menos hecho a medias, ¿no? Creo que vamos, guay. Venga, a continuar. ¿Cómo me gusta este juego? ¿Os lo había dicho ya? Creo que no. Así que dejad que os lo repita. ¡Cómo me gusta este juego! Pensé que igual ayudaba contra este tipo de criaturas, pero no mucho. ¡Uy! Atacaron al ojo. Vale. He visto una... Una puerta de estas que me parece que son... ...de las que se abren cuando matas a los enemigos. ¿Tú puedes contra estos o como se esconden te dan problemas? No, no le va a atacar nunca. No, no le va a atacar nunca. Voy a tener que sacar... Bueno, espérate. Si se va a quedar ahí... ...en realidad. ¿Verdad? Ah, no encajó a tiempo. Nada. ¡Pero pez! Me ha dado. ¡Pero ahora yo le daré a él! ¡Bien! La forma más eficiente de combatir de este juego. El que os diga que no, se está mintiendo. El que os diga que no, es un socio mentiroso. Vale. No se abrió al matar a los enemigos. ¡Uh! Estoy cieguito. No se burlen del cieguito. ¿Veis? Si es que yo sabía que estaba pillando la bomba para algo. Uy. Pensé que se iba a quedar... ...encima de la piedra. ¡Quédate encima de la piedra! ¡No! Hombre, técnicamente... ¡No! ¡Joder, macho! ¡Qué mal se me está dando! Pensé que llegaba. Pero supongo que me voy a tener que subir desde aquí. ¡Bien! Y ahora... Vamos a utilizar a nuestro nuevo mejor amigo, el agua. Fuente de vida. ¡Uh! ¡Que el cristal fuente de vida salga de estos campos magnéticos de mis dedos! Vale. Esto solo lo sabréis los de mi quinta y que sois españoles. Pero en el doblaje de Dragon Ball, ¿vale? De Dragon Ball Z. Había una parte en la que Dende el... ¿Hay algo detrás de este? Pues no. Dende el Namekiano, ¿vale? Vale, pero sigue sin estar. Se pone a hablar en Namekiano, ¿vale? Era un niño de otro planeta, ¿vale? Un alienígena. Y entonces, en la versión original, el tío se ponía a hablar en su idioma. Que era el Namekiano. Y empezaba a hablar de una forma incomprensible, ¿no? ¡Wa-cu-cu-cu-cu-ca-ca-ca-ra-tu-cu-cu-cu-cu! Pues en Francia, que fue de donde tradujimos lo nuestro, decidieron que los niños no iban a entender que el extraterrestre estaba hablando en extraterrestre. Y se inventaron tremendísimo... Tremendísimo lore, ¿vale? Y se inventaron un... Pues no lo he matado. Se inventaron un hechizo mágico de la leche que estaba cantando el chaval. Y entonces era... Dijeron, ¿y qué estará diciendo? Pues no sé, en base a lo que vemos... Tío, Gip 2. No estás siendo aquí el amo que solías, ¿eh, cabrón? Voy a acabar muriendo a este ritmo. Pues nada, vamos a utilizar a otro... ¿Cómo serviría este chisme para repelerlo? ¿Serviría para repelerlo? ¡Hostia! ¡Me ha repelido a mí, casi me mata! ¡No me estás ayudando! ¡No me estás ayudando! ¡Le estás dando ventaja al TikTalik este! ¡Aparta! ¡Sube rápido! ¡No! ¡Voy a morir! Vale, espera. Si me caigo, no pierdo vida. ¡Ah! ¡Sí! ¡Lo maté con la inteligencia! Vale. Y entonces, claro, como... Uf, a ver dónde están las camas ahora. Eh... Como el... La buena, la buena. Como el niño estaba haciendo ahí una magia tremenda y tal con los dedos... ¡Con dos camas dormiré mejor! Una magia ahí tremenda con los dedos y había unos campos magnéticos. Se inventaron en plan de... Que de los campos magnéticos que surgen entre mis dedos... ¡Surge el cristal, fuente de vida! Porque estaba rehaciendo las bolas de dragón para revivir a la gente, ¿no? Y en plan... ¿Qué estás contando, colega? ¡Menuda parida! De toda la vida se me quedó ya para siempre en la mente el momento. ¿Qué cojones estoy viendo? Vale. Si pongo agua encima de agua corriente... El agua no corriente de golpe también es corriente... ¡Uh! Se quita... ¡Uh! Eso no me lo esperaba. ¿Revivirá el pez en el agua? ¡Míralo como nada! Vale. Perdón. Vamos a buscar otro de mis objetos favoritos... Que se ha quedado movido, pobrecito. Y let's go. Aunque... ¿Habrá algo por aquí? ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! No había nada. En realidad ahí arriba yo creo que podría haber algo. ¿Creéis que...? A ver. No tengo ningún monstruo que sea bueno para esta situación. ¡Espera! ¡Sí, sí, sí, sí! Tengo al eléctrico. Este es buenísimo. Es como el de los pinchos, pero para otro nivel. Porque este electrifica y yo diría que es hasta más útil que el de los pinchos. Y sobre todo aquí que además haya agua y tal. ¡Venga! A ver. Es muy posible que esta sea una de esas situaciones... ¡No! Yo ahí veo algo. Voy a decir que era muy posible que esta fuera una de esas situaciones en las que... Hay demasiados objetos en este juego, tío. En las que... Se me ha olvidado lo que estaba diciendo. ¡Ah, sí! En las que al llegar arriba chocas con la cabeza y no era nada. Pero, ¿sabéis? Dicho esto... Ahora casi parece que me estoy dejando algo. Bueno, como voy a volver por allí tampoco pasa nada. Vamos entonces a subirnos aquí. ¿Y qué es esto? ¡Uh! Un cofre para mí. ¡Genial! Vale. Las camas no se pueden poner en diagonal. Lo cual me sigue dando rabia. Estoy casi seguro de que llego. ¡No! Así no. ¡Ah! ¿Qué cojones pasó? No... No sé si me caí. ¡Uy! ¡Que me ven! ¡Que me ven! ¡Que me ven! No sé si me caí o si me resbalé. Fue un poco extraño, la verdad. A ver. Reintentémoslo porque yo creo que la idea era correcta. Es como que Zelda se cayó de la... De la... Pero eso nunca nos había pasado hasta ahora. ¡Sí, sí! Mira, me he chocado. Me he chocado con el... Con el rebord de este de ahí. Y antes me tiró. Ya lo... Ya lo he visto. Ya lo he visto. Me ha vuelto a pasar. Lo que pasa es que en esta ocasión no me... No me caí. No me caí. ¡Joder! No me gusta. Estoy bastante arriba. Malos hará que no llegue. Bien. Ahora... No lo quería poner ahí. Mejor... ¡Qué chulas son las camas! ¡Fuera de coñas! ¡Qué útiles son! Pues mira que te digo. Si mi objetivo es llegar al otro lado... Es una cosa. Pero si mi objetivo es coger el tema ese... Yo creo que puedo... Yo creo que puedo poner este tema... Donde están... Y que queden lejos... Vaya, por Dios. Vale. Vamos a intentar que no lo vean antes de que esté funcionando. ¡Oh! ¡Oh! Porque quedó muy arriba. Quedó encima del cofre. Este está igual de arriba, más o menos. Reintentémoslo. ¡Ahí, ahí, ahí! ¿Los va a empujar? Vale. No... No ha hecho lo que yo esperaba. Ah... Tengo jarrones. ¿Dónde está el jarrón real? Vale. Ahora no me jodas tú, ¿eh? ¡Llave pequeña! Que me viene de... Perlas, la verdad. Vale. Vamos a poner este aquí. Rápido, antes de que me vean. ¡Oh! Iba a irme volando con estilo, pero al final ya tal. ¡Ah! Me pilló. ¡Uy! ¡Oh, es verdad! Me acuerdo de esto. Me acuerdo de esto. No sé muy bien qué va a salir, pero me acuerdo de esto. Vale, un par de caballeros. Esto igual es un problema, ¿eh? Espero que no, pero esto igual es un problema. ¿Siguen saliendo? ¿En serio? ¡Ahí! Vale. Vamos a... ¡Au! Espérate que me van a matar. Vamos a... Vamos a intentar... Vale. Voy a sacar helada. Porque es lo que hay. ¡Hostia! No me... Pensé que ya estaría muerto a estas alturas. Vale. ¡Ah! Me dieron. El inevitable. O sea, inevitable, pero ya me entendéis. Para mí no. Mi idea era irlos dejando paralizados en secuencia, pero no lo hice a tiempo porque me puse nervioso. Y no estoy tampoco acostumbrado a los controles ya por estar una... Desde mi punto de vista llevo un par de semanas sin jugar porque me puse malo. Vale. Vamos a curarnos. No te... ¡Ah! Pensé que no te podías curar aquí, ¿eh? Porque llevaba mogollón de rato y no me fijé en el primer corazón que recuperé. Venga. Nos volvemos. No es problema llegar al otro lado. Aunque habiendo tantos problemas... ¡Oh! Como ya había llegado hasta aquí... Bueno, pues venga. Igual debería ir a ver la zona de antes primero. Me da la sensación de que esto solo es lo que vimos antes desde el otro lado. Soy... Soy el único que lo piensa. Mira, teníamos un bichito que echaba luz, si no recuerdo mal. Jure... Ahí está. Y ahora cuesta menos y todo. Me lo puedo llevar así y puede ser una linterna. De hecho, creo que lo voy a llevar desde arriba. Así... Así veré antes los posibles peligros. Ajá. Bueno, por ahora... ¡Uy! Algo nos ha visto ahí, ¿eh? ¡Adelante! ¡Ve a por lo que sea eso! Creo que es un... Creo que es un biobaba de estos o como se llamen. ¡Pero ve! Sí, sí. Es un biobaba de esos. Pues siendo ese el caso... No estás muy por la labor, ¿verdad? Vale. Si se traga un... Sí. Es decir, si se traga una bomba, digo yo que... Correcto. ¿Qué hay por aquí? Vale. Es decir, ya no vamos a caber, ¿eh? Quita. Volvamos a llamarlo... ¡Uy! ¡Un cofre! ¿Qué digo un cofre? ¡Mi cofre! ¡Toma! ¡Cien rupias! Que me vienen súper bien. No solo son diez zumos, sino que necesitamos ciertas mejoras de las hadas, ¿os acordáis? Para llevar algunos complementos y tal. Os juro de verdad que yo venía... Pero, pero... Segurísimo. Vale. Esto solo se podía romper con los poderes de Link, ¿cierto? Yo venía segurísimo, pero mega segurísimo, de que iba a tener mogollón de modelitos, ¿sabéis? Porque era en plan de... Venimos del Tears of the Kingdom y el Breath of the Wild, que iban a tope con el rollo de los trajecitos para Link y es una chica y tal. Va a tener modelitos. Me ha sorprendido de una manera que no hayamos tenido ni uno. Igual no hace falta romperlos todos. Pero por si acaso... Vale, ¿qué hay aquí abajo? Antes de... Cabrón. Antes de continuar. Parece que voy con un globito, ¿verdad? Vale, parece que no hacía falta romper la que rompí porque se podía llegar por aquí también. ¿Verdad? Ah, no. No es el mismo camino. De todos modos, sigo pensando que estamos en la zona que vimos antes, ¿sabéis? Bajemos... Lo que conseguimos antes fue una llave, así que teníamos que ir a la zona del medio igual. Estos monstruos, si no me... Me equivoqué. Bueno. Espera, ¿cuál era la...? No puedo lanzar flechas. No puedo lanzar flechas debajo del agua. Vaya, por Dios. A ver, ¿tiene sentido, supongo? Pero al mismo tiempo me da rabia. Cometela. O que te explote. Me sirve también. Genial. No iba a matarlas porque era en plan... No tengo necesidad, pero que les jodan. No sé que les jodan. Me quedaría aquí respirando el aire que chachá nunca podría darme. Si no sabéis quién es chachá... Me equivoqué. Si no sabéis quién es chachá... Educaos. Culturizaos. Vale. Era un personaje que te ayudaba en el Monster Hunter Tree. Le pillabas cariño al final, ¿eh? Yo lo echo de menos. Fuera de coñas. Dale. Lo que pasa es que en una de las fases finales se suponía que te tenía que dar aire con una máscara y por algún motivo a veces no lo hacía, ¿vale? A veces se empeñaba tanto en ir a por los... ¡Ay! Que esto no es mío. Se empeñaba tanto en ir a por los enemigos y tal que pasaba de tu culo y era en plan que te mueras de... Que te mueras de falta de aire, capullo. Y joder, la traición, hermano. Vale. Hemos pasado por otro que me parece... ¡Uy! Hemos pasado por otro que me parece que estaba bloqueado por tema de... ¡Hostia! Que casi no tengo oxígeno ya. Que estaba bloqueado por tema de... De... Cosa oscura. Ahí estoy. Así que no hace falta romperlo. De todas formas, ahora tenemos un medidor bastante grande. Ahora tenemos un medidor bastante grande. Aún no te has comido la... ¡Ah! ¿Por qué se activó por tocarlo un poquito? ¡Ah! Se quedó tonta. No conocía yo esa mecánica. Pero eso. Había una de oscuridad ahí que no hemos roto, pero que no parece que haga falta romper. Esto parece para salir. Debe ser la otra tal. ¿Y por aquí habrá algún tesoro? ¿O ya se terminó? Probablemente ya se terminó, pero dejad que lo compruebe, ¿vale? No querría yo irme de aquí sin todos mis tesoros. Nah, esta es la zona que ya vimos, me parece. De acuerdo... Espérate. Oxígeno. Cha-cha never could. Vale. Ah. ¡Ah! Vale. Es que le estaba dando la R para hacer el torbellino. Y lo que estaba haciendo era vincularme al pez y no entendía lo que me ocurría. Vámonos. Y ahora deberíamos estar en la habitación de los tiquitacas, ¿verdad? Ahí estás. Genial. Tenemos... Es mejor no meterse en el agua. Tenemos la llave que en la habitación de la derecha se requería una. Llega mucho más lejos de lo que me parece siempre. ¿Verdad que sí? Y me pregunto qué habrá que hacer. ¿Vuelven a estar los escorpiones? No. Me pregunto qué habrá que hacer para abrir la puerta de la derecha. Uh, más bajadas. De acuerdo. Eso sabemos que puede ser un problema. Tenemos una forma buena de matarlos. Parece que los guerreros sombra aquellos no se veían muy afectados. Así que vamos a confiar en que mi guerrero no sombra tampoco se vea muy afectado. ¡Genial! Paso limpiamento. O sea, le come los cojones. Bueno, mira. La experiencia adquirida va a ser útil. Lo malo es... Sí, en esa situación... Hombre, se me ocurre una forma, pero es un poco arriesgada. Sí, tengo que saltar. ¡Ah, no llega! ¡Eh! ¡Me mate! A ver, ¿necesito matarlo realmente? Supongo que no. Ahí hay... Unas telarañas. Vale, 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 vale. Ya veo cuál es el problema. Ya veo por qué queremos matarlo. ¿Las flechas de Link le hacen daño? Tío, estoy teniendo un problemilla yo con las flechas últimamente. Que no tiene gracia ninguna, ¿eh? ¡Venga! No sé si lo maté, pero le vi. No, no lo maté. ¡Fallé! Volveré a fallar. No me va a dar tiempo. ¡Rápido! ¡Fallé! ¡Se terminó! ¡Fallé! Lo hice antes. Sabía que no iba a poder, pero lo intenté. Es que este bicho, la verdad es que no sé muy bien una forma buena, buena, buena de matarlo. Porque los pájaros van a intentar ir a por él y se van a quedar como pasmarotes con el viento. Porque tardan tanto en atacar que justo no les va a dar el... Vale, este ni siquiera intenta atacar. Solo va volando. Llamando a otros enemigos. Tengo alguna cosa... ¿Dónde está el Negri? ¿Dónde está mi buen y confiable Negri? Aquí está. El Negri normal. ¡Un normal! ¡Un normal! Bueno. Pues gasté yo aquí el energón como un capullo. Pensé que este iba a ser más problemático de lo que resultó ser. Al final sí que le da tiempo a ir a atacar. Podría tener incluso a dos haciendo su cosa a la vez. Sí, si les pilla en medio del ataque se lo corta, como suponía. Pero no fue tan grave. Vale. ¿Hemos perdido mucho energón? Sí. ¿Lo podremos recuperar? Hombre, yo espero, ¿no? Malo será. ¿Qué hay aquí? ¡Un hada! ¡Bien! Lo de perder una, la verdad es que me tenía un poco nervioso. El hada ha saltado a tu frasco. Me estaba bastante, bastante nervioso. Esto no sé para qué está. A lo mejor hay una forma de venir por aquí súper guay que a mí no se me ha ocurrido. De acuerdo. Para volver a subir no debería ser difícil. Utilizando cuatro cosas de agua, ¿verdad que no? Es que el agua esta deja obsoleta la mayoría de otras cosas que hay. De vez en cuando igual utilizaré lo de subir con el aire, ¿de acuerdo? Porque me hace muy feliz. Pero normalmente creo que vamos a estar usando el agua. A lo mejor la puerta que vimos antes era para volver, ¿eh? No algo que abrir para avanzar. Es la pinta que me está dando ahora. ¡Uy! Y yo aquí sin poderes de link. ¡Ok! Entonces. Contra los caballeros. La verdad es que esta cosa está funcionando súper bien. Menos mal. ¡Uy! No lo pillé. Vale. 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 Si yo no estoy intentando chisear esta mierda. Es solo que me parece genuinamente el modo más lógico de enfrentar ciertos retos. Este entre ellos. Mira. ¡Yo también ayudo! ¡Mira! ¡Ayudé! ¡Súper tarde! Y no le dio. ¡Ya estaba muerto! Esquivó muriéndose el muy cobarde. Has memorizado el guardia con mangual. ¡El manguardia! Y este cuesta cuatro. Guerrero monstruoso enfundado en una sólida armadura. Al blandir su mangual es capaz de destrozar casi todo. No me cabe duda de que había otra forma muchísimo mejor que la que he usado yo. Pero ¿ha funcionado o no ha funcionado? Pues ya está. ¡Sal! Lo malo es que ahora como rompo esta. A lo mejor el bicho del mangual rompe las rocas. ¡Rompe la roca! Vale. A lo mejor si le lanzo la roca... ¡Joder, macho! Bueno, nos quedamos sin la sal que pueda contener. ¡Vámonos! ¡Uh! Espero que no sea un mímico. ¡Oh! Un anillo de una ranita. El anillo de rana. Una sortija especial que se ha imbuido de poder anfibio. ¡Permite saltar más alto! Ya tenemos un objeto que vamos a estar usando siempre. Vale, vamos a quitarlo de las rupias, que es útil, pero no me lo compares. Ahora puedo saltar encima de esto. Me parece que antes no podía saltar encima de esto, ¿eh? ¡Mírala! ¡Mírala! Entiendo que cuando estoy en modo link también saltaré más alto todavía. ¡Joder! ¡Esto cambia el juego totalmente! ¡Toma! Huevo dorado. Deberíamos incubarlo y tener un bicho que dé más huevos dorados. A menos que haya mala suerte y nazca un macho. ¡Has conseguido la llave! La gran llave. Ahora podrás abrir la gran puerta. Que poquito más morra me quedaba, ¿no? Me daba la sensación de que había más. Debe ser que hicimos mucho el capítulo anterior o que me estoy dejando mucho en otra parte. ¡Genial! Ahora podríamos volver por la puerta que quedó abierta. Que más que nada quiero confirmar que sea esa. Vale. También nos podemos teletransportar. Mira, ahora puedo romper la que no rompimos antes. Y no contenía nada. Suponiendo que no fuera la que dejé allí. Vale. No tenemos nada de Energium. Tenemos algunos zumitos de los que contienen Energium. Entonces, eso podría servir. Pero no tenemos nada de Energium en sí. Quizá lo obtenga en combate si hacemos algo. En esta mazmorra fue donde obtuvimos aquí a mi amigo, ¿verdad? A lo mejor... El truco de este sitio es... ¡No! ¡Vuelve! Ya no va a volver nunca. A lo mejor el truco de este sitio es usar el bicho este de... De aire, ¿vale? Así que lo voy a llevar puesto. ¡Venga! ¡A por el jefe! Y si son caballeros, pues ya sabemos lo que hacer. Siempre supe que llegaría este día, padre. Estoy lista para ser la reina. ¡Oh, hija mía! ¡Os he hecho bien volviendo aquí! No has dejado en tu empeño por cerrar las brechas. Ha sido un auténtico fastidio. Pero ahora usaré los poderes de mi maestro para acabar contigo de una vez por todas. Una por una es una o dos... Vale. ¡Es un maestro! ¿En qué se...? ¡Eh, eh, eh! Vale. Es decir yo, ¡se he unido una cuarta! ¿Quién es, Link? No, eran muchas. Espera, ¿se va a convertir en un falso Ganon? ¡Oh, esto debe ser lo mismo que destruyó Link en aquel momento! Y por eso no ganó. ¡El monstruo azul! ¡Creí que Link lo había derrotado! ¡Malditos azules! No, este no es el mismo. El poder que lo ha hecho aparecer es similar al que usamos para reproducir elementos. A lo mejor es un tri malo, el malo. A lo mejor tri es el malo. Ahora lo entiendo, es una réplica. ¡Guau, no se te escapa una! ¡Soy Ganon, rey demonio que reina sobre las tinieblas de este mundo! ¡Nadie puede vencerme! ¡You cannot beat us! ¡You cannot beat us! Había un anuncio de los 80, creo, de Nintendo. Súper raro, súper creepy. De un montón de malos hechos por CGI súper mal. Diciendo, no puedes vencernos una y otra vez. Pues le interencio. ¡Perece ante la visión de mi... ¡Cara! ¡Oscuro poder! ¡Pensé que iba a decir cara! ¡Porque ya sabes, tendría sentido perecer ante tu cara! ¡Te estás pasando un poco, ¿vale? ¡Ganon! ¿Crees que vas a ganar? ¡Ganon! ¿Qué te iba a decir? ¿Cómo coño derrotó a este bicho? ¿Vale? Así, así desde luego no. A lo mejor la idea es convertirme en Link. Pero tengo un pequeño problemilla a eso respecto. Es que he venido sin... He venido sin nada. ¡Joder! Me está... Me está distruzando. Creo que voy a perder. A ver. Tengo a este tío que me lo acaban de dar antes de entrar. ¡Buah! Hace mogollón de daño el cabrón. No sé. Supongo que me debería transformar en Link, ¿no? Es que no le estoy haciendo realmente nada. A ver si a este le hace daño. No. Vale. Vamos a tomarnos un zumito. A ver. Sé que tengo zumos de recuperar. También tengo zumos de defensa. Me he hecho más zumos de defensa que zumos de recuperar. ¡Hostia! Recuperan poquísimo los que tengo. Pensé que recuperaban más. Beber el zumo turbio. De escalada. Zumo ágil de natación. Vale. Este es el batido salado que recupera todo. Vamos a tomarnos este otro. Porque en realidad ni siquiera sé si esto es lo que tengo que hacer. Vale. Otro turbio. Y tengo estos que además me dan más defensa por si fuera menester. Vale. Parece que esto es lo que hay que hacer. Lo malo es que el rato este en el que entra y sale y entra y sale me jode un poco. Vamos a quitárnoslo mientras no esté. Y nos lo ponemos en el momento preciso, ¿vale? ¡Oh! Fantástico. ¿Qué pasa? ¿Te duele la cara? A lo mejor la he mejorado, ¿sabes? Porque era bastante fea de base. ¿Será tramposo? A ver si le puedo dar con algunas flechitas antes de que... ¡Ja, ja! Aún no se me acabó el poder. Vale. ¡Uy! ¡Bicho! ¡Bicho! ¡Se me va a acabar, se me va a acabar! Vale, se me acabó. Pero duró bastante. Entonces. Que casi esquivo el corazón de forma magistral. Creo que me voy a tomar un batido robusto para aumentar mi defensa. Y voy a estar listo para tomarme la cosa esta en cuanto tal. ¡Qué curioso que dar... ¡Ah! Es decir, ¿qué curioso que darle no me haya otorgado nada de energón, ¿no? Ahí estaba flotando. Vale. Si los esquivamos un ratito. ¡Ah! Ahí no lo esquive demasiado bien. ¡Dale! Mereció la pena. Ahí está. Quiero decir, normalmente reaparece al otro lado. Vale. No le debe quedar mucho porque le hemos dado unos cuantos putiasos ya. Cuidado. ¡Ah! Me está dando siempre ese, ¿eh? ¡Uy! ¡No! Le di al... No sé muy bien qué vamos a oír. Le di al botón y fallé de forma miserable. Vea, más energón incluso. Genial. ¡Perdadamelo! Vale. No vamos a tener que gastar nuestra lechecita salada. Vale. Ahora vamos a ir con más cuidado. ¡Dale, dale, dale! ¡No! No le estoy haciendo todo el daño que debería, ¿eh? Llevo unos turnos que... Que fatal. ¡Corre! ¡No! ¡Pero transfórmate! Vale. Si está en medio de una acción, darle a transformarse no hace nada. Eso fue lo que me pasó antes y lo que me pasó ahora. Vale. Vamos a intentar escapar. Queda uno. ¡Ahí! Vale. No sé cuántos golpes le quedan. Más de los que a mí me gustaría, claramente. ¡Pero ahí estás! No pueden ser muchos. ¿Última fase? Dame. ¡Uh! ¡Mira cuántísimo! Algunos se perdió por ahí ya. Vale. Creo que se va a ir complicando paulatinamente. ¡Oh, oh! ¡Dámelo todo! ¡Venga! ¡Ah! ¡Hostia! Le di al botón que no era. Vale. Esa tiene un poco de pinta de ser de esas que Link a veces le... ¡Sí! ¡Ah! No me gusta nada de esa mecánica. Siempre se me ha dado fatal. Si puedo evitar que esto se convierta en ese tipo de combate, la verdad es que lo preferiría. Porque se me dan como el culo. A ver. Tengo otra de estas de recuperar corazones y recuperar tal. Me voy a quedar sin... Nadita, nadita de energón. Vi esto, intenté volver y me comí las hostias. Vale. Me están dando... Me están dando de sobra. Hay que darle mucho antes de lo que me parece. El retraso es... ¡Oh! ¿Le di? Nada, tío. Voy a intentar darle una paliza y ya está. Es que estoy tardando mogollón de tiempo y se me da como el culo. No lo voy a conseguir. Si el juego me dejara o dejase pegar... ¡No! Le sigo dando lo que no es. Pegarle al tío tal cual. La verdad es que sería muchísimo mejor. Vale. Ahora me transformo. ¡No! Se me terminó. ¡Au! Voy a tener que acabar gastando el tema. ¿Puedo...? Habría estado guay. Igual puedo, pero no fui capaz. ¿Puedo pillarlo a él o pillar su arma? ¡Eh! ¡Ah! ¡Mierda! Vale, vale. Me queda una más de esta. Es que no quiero gastar... Ahora que estamos al final del combate no quiero gastar la leche salada. Que sé que en algún momento va a ser útil. ¡No, no! En esta no, en esta no, en esta no. El arma funcionó, pero esa no. Vale, vale, vale. Vale, entonces el truco sería cuando haga esto, quitarle el arma... Fallé. Pero el truco sería cuando esté haciendo eso, quitarle el arma... ¡Joder! ¡Aaah! Y entonces convertirme en link un milisegundo y atacarle. Básicamente es la solución que veo porque es que no voy a atinar. O sea, ya habéis visto lo bien que me sale la puta mierda esa. Vale. Dame. Ahora. No, a veces no funciona, tío. No sé bien cuál es el motivo. A veces me deja y a veces no. Y ahora, ¡transfórmate! ¡No! Bueno, pues... Creo que el juego quiere que haga tenis, ¿eh? Me da la... ¡Ay, ay, ay! Me da la sensación. Me dejé golpear esperando que viniera la bola y al final no vino la bola. Ha sido una pérdida enorme de recursos sin motivo. Ahora sí. ¡Estaba mirando para atrás! ¡Joder! No, ya perdí el hada, tío. ¡Ah! No soy capaz, gente. No soy capaz. Soy demasiado torpe yo para hacer eso. ¿Qué me pedís si no puedo? Ya se me terminó otra vez. Es una pena porque llevábamos el combate súper bien hasta esta parte que ha sido en plan de... ¡No! ¡Haz lo que yo quiero! Y ya no he sido capaz de volver a golpear al hijo de puta. Nada, tío. Esto es porque he perdido confianza en la estrategia buena. En vez de intentar hacer lo que sé que no puedo hacer, tengo que hacer lo que sé que puedo hacer. Tengo que cambiar delante de él y pegarle. Tengo que dejar de intentar hacer lo que el juego quiere que haga y hacer lo que yo sé que funciona. ¡Fuera! ¡Apártate! ¡Ahí estás! Igual tiene bastante vida y vamos a tardar un rato, pero desde luego vamos a tardar menos que si intento lo que estábamos haciendo ahora que no funcionaba. Con cuidado. Me volví a confundir. Los monstruos no los estoy usando porque como hasta ahora no me han servido de nada, igual hay alguno que es perfecto para esta situación. Pero no se me ha ocurrido y estoy pasando un poco. Igual se utiliza el del mangual ahora cuando se queda sin tal, ¿sabéis? Le pega un par de hostias mientras yo estoy haciendo lo mío también. ¡Sí, mira! Le he pegado, le he pegado, le he pegado. ¡No! Vale. El tío del mangual no va a ayudar demasiado, pero darle da. Eso está guay. Sí, debería haber seguido con mi estrategia desde el principio, pero quería hacerlo bonito. ¡Bien! Es que depende del juego, ¿eh? Hay juegos donde soy capaz, pero normalmente me... ¡Uy! Pensé que ya había terminado. Hay juegos donde soy capaz, pero normalmente me cuesta la vida y este es uno de esos en los que ni de coña. Me intenté destransformar, pero no me destransformé, así que voy a seguirle pegando. El problemilla este de que si le das al botón justo después de una acción ya no hace lo que le dices, la verdad es que es una putada. Tengo que recordar que ya no tengo... Hada. Porque voy fatal de vida. Nunca me he ido tan mal como en este combate. Este recupera... Buceo, vale. Escalada... Hombre, da vida. Esto resistencia al rayo, resistencia al fuego... Esto solo es un batido en sí que da vida. Un batido en sí que da vida. Venga, porque creo que con tres corazones me puede matar de una hostia. Vamos a por él. Quítate. ¡Ay! Intenté ponerle al tío este a ver si le hacía un poco de daño. No mereció la pena. ¡Ah! Me la comí. Nah, nah, no merece la pena intentar ponerle el monstruo, ¿eh? ¡Oh! Me hizo daño el contacto, mierda. ¡Oh! Eso fue un problemón. No me lo esperaba. ¡No! ¡Se me acabó justo al final! ¡Se me acabó justo cuando le iba a dar! Vale. Sigo centrado en no gastar... ...el zumito. Que probablemente debería no estar tan centrado en esa mierda. Pero sigo centrado en esa mierda. Vamos a tomarnos el zumo de cactus. Tío, tengo que hacer más zumos, ¿eh? ¡Clarísimamente! Y... No te quieres morir, ¿eh, cabrón? A ver, comprensible. Yo tampoco quiero. ¡Joder! Tengo que aprender... ¿Habrá alguna mecánica en el juego similar a la del tenis? Es que no soy capaz, tío. No le pillo el timing. Si hubiera alguna forma de entrenarlo... ¿Sabéis? Porque yo con entrenamiento soy capaz de hacer cosas. Lo que pasa es que así de buenas a primeras, no me lo pidas. Si hubiera alguna forma de... Igual debería dejar de hacer el tonto. A veces es mejor ir a lo seguro y decir... Si sé que esto funciona, ¿para qué voy a arriesgar la vida en una cosa que no me está funcionando en absoluto? Probablemente debería dejar de intentarlo de una vez y centrarme en la que sí que sé que va, que es como lo he derrotado hasta ahora. Creo que va a ser lo mejor. Creo que va a ser lo mejor. ¡Adiós! ¡Ahí te quedas, puta! A ver, nos hemos cargado al padre falso. ¿Habíamos visto al padre real en algún momento? Y ya sé que va a haber gente a la que le va a molestar mucho que no haya sido capaz de hacer lo del tenis. Yo... ¿Qué queréis que os diga, gente? O sea, es que se me dan muy mal las cosas de timing. Me pongo nervioso y le doy antes de tiempo o después de tiempo. Es superior a mis fuerzas. No depende de mi voluntad. Depende de mi habilidad. Mis compañeros han compartido su poder conmigo. Por favor, que ahora sean cinco. Por favor, te lo pido. Por favor. Y... El nivel cinco no implica cinco triángulos. ¡Wow! Creo que a partir de este momento seré capaz de mucho más. Hombre, a ver. El Negri sobre todo es útil. Y el Tío Tornado también. Los demás me dan un poco igual. Supongo que el Tío del Mangual puede ser fuerte. Pero yo creo que lo que va a contar es el... ¡Ah! Y el de fuego. El Negri, el de fuego y el Tío Tornado creo que van a ser relevantes. Dicho esto, ojalá me dejasen elegir yo cuáles quiero, ¿sabéis? Porque hay la mayoría de los que hay aquí nunca los uso. El de agua yo creo que va a ser útil en algún momento, pero prácticamente no lo he utilizado. El cerdo con el palo no va... Lo siento. Pero hay muchas cosas mucho mejores que el cerdo con el palo. El Gipdos normal es bastante peor que el otro Gipdos que uso, que ya no es tampoco el mejor del mundo. Hombre, el Gipdos normal está bien para lo de estanearlos. Pero con lo que tarda en gritar, poner al Tío Eléctrico me parece más práctico, ¿sabéis? El bicho bola este, el armadillo está bien. No lo uso mucho, pero está guay. Y los demás, yo os digo, el Negri al final es el que uso. Pero bueno, el poder de Trí ha aumentado mucho más. Vaya, es muchísimo más. Ya se le nota. Estaba pensando ahora, ¿habrá alguna forma de atacar desde el aire? Porque como ahora tenemos... Es que estaba pensando en cómo habría podido intentar utilizar al bicho del viento. Y a lo mejor habría podido despedir a los bichitos de fuego y tal. Podría haber puesto a lo mejor la serpiente para los bichitos de fuego que explotasen contra ella. O cualquier otro monstruo, la verdad, podría haberme protegido con él. Lo que pasa es que estaba tan centrado en intentar escapar e intentar acercarme que tampoco me paré a pensar en eso. Pero sí, seguramente podría haber utilizado a mis monstruos para varias cosas y en mis objetos. Para varias cosas durante el combate. Lo que me da rabia es lo del tenis, tío. Es que la cosa es que cada vez que lo golpea, le da más rápido que la vez anterior. ¿Sabéis? Entonces, el tiempo que estimas por la última vez no sirve. Tienes que estimar que va a ir un poco más rápido. Y a mí eso me jode la mente. Yo me quedo en el ritmo anterior o intento irme al ritmo siguiente. No soy capaz de hacer el ritmo exacto que es. Entonces, como nos vamos a tener que volver a enfrentar a él, si consigo pensar ahora en una estrategia, y ojalá la pudiera llevar a cabo para probar, pero si consigo pensar ahora en una estrategia que de verdad me sirva, estaría muy bien. No sé si va a haber algún monstruo que devuelva ataques o a lo mejor algún espejo o algo así. Eso sería lo ideal, la verdad. Pero para los ataques estos de los keys llameantes que me lanzaba y tal, que serían realmente, yo creo que lo que más me molestó de todo. Porque todo lo demás los que iba más o menos bien. Los keys esos eran los que más me jodían porque eran muchos y al acercarme era más probable que me diesen y tal. Pero quizás si poner un monstruo delante los evita... Vale, a la próxima intentaré algo de eso. Tengo que hacerme más pociones. Nunca habíamos tenido un combate de recibir tanto daño como este. Porque hasta ahora siempre había sido en plan de, saco una cama y ya estoy, pero con este tío ya ni lo intenté porque era en plan de, no. O sea, estoy viendo el nivel. Si le intento hacer como el topo y dormirme en su cara, este sí que me va a matar. Así que, en fin. El poder de trío ha aumentado mucho más. Ya se le nota. ¡Bien! Podrilio. Genial. Y no he gastado mi zumo salado. Que era el objetivo real de este combate. El monstruo era en realidad una réplica. ¿Qué era eso decir que existe algo o alguien ahí fuera que ha podido usar el mismo poder que mis compañeros y yo? Os explico por qué estaba tan centrado en no hacerlo. Vosotros sabéis esa necesidad de decir, ¿y si tiene otra fase más? Yo pensé que iban a ser tres, fueron como cinco. ¿Vale? ¿Y si hubieran sido seis? A lo mejor habría llegado el punto en el que tendría que haberlo usado antes muerto que usar el objeto que me habría impedido. Si no lo entendéis, no habéis jugado suficientes RPGs. ¿Qué era eso decir que existe algo o alguien ahí fuera que ha podido usar el mismo poder que mis compañeros y yo? ¿Crees que los monstruos que nos apresaron a mis compañeros y a mí también eran réplicas? No sé, ¿tenéis alguna clase de rey o gran visir o algo? Me temo a que no entiendo nada, Zelda. Tranquilo, Tri, yo tampoco. Quiero resolver el misterio, pero ahora nuestra prioridad es tu padre. ¡Sí, hay que matarlo! ¡No! Como la brecha se ha cerrado, estaré de nuevo en tu mundo. ¿Regresamos? Sí, pero déjame coger la cosa esta. Bien. Menos mal que me hice los temas estos de aumentar la defensa. Que entiendo yo que seguían activos, ¿no? A lo mejor me los quité cuando me puse otros efectos en otro momento. Pero probablemente habría muerto si no me hubiera puesto lo de la defensa, al menos en los puntos en los que me la puse. Está guay que dejen corazones y tal, por si prefieres no pillar la pieza de corazón. Hay gente que juega a los Zelda sin pillar nunca las piezas de corazón. Let's go. ¿Ahora me van a quitar la pena capital? ¿Quieres regresar a tu mundo? Sí. Espero no haberme dejado nada aquí, sinceramente. Pero sí quiero regresar. ¡Uh! No me van a dejar, por mucho que yo quiera. ¿Qué es...? ¡Oh! ¡Hostias! ¿Qué es eso? ¡Link! ¡Oh! ¡Con un palo! ¡Porque tengo su espada! Debería lanzarle su espada para que... ¡Ven! ¡Ven! ¡Me cago en...! ¡Ahora sé lo que se siente! ¡Qué puto amo! ¡Con un palo! Que además sabemos que mató a un cerdo. Porque esas son las porras que llevan los cerdos. ¡No, Link! ¡Me encanta que esté teniendo su propia aventura por su cuenta, tío! Me hace una gracia. O sea, me hace una gracia que no tenéis ni idea. Seguro que aquí nos acaba de rescatar ese... De ayudar. ¡Ese Link verdadero! ¿Crees que tendrá novia? Pero parece que la han capturado. ¿Qué podemos hacer? ¿Alguien tendrá su número? ¡Celda, céntrate! ¡Vaya, qué útil monarca, como siempre! ¡Celda! Así ya veo. ¡Has venido a matarme, verdad! ¡Siempre supimos que acabaría así, padre! ¿Dónde? ¿El castillo de Hyrule? ¿Qué ha sucedido? ¡Me diste plenos poderes y abdicaste la corona en mí! ¡Ah, ahora lo recuerdo! ¡La brecha me engulló! ¡Buen intento! ¡Gracias, hija mía! ¡Has sido tú quien me has salvado, ¿cierto? ¿Puedes contarme lo que ha pasado en Hyrule? ¡Verás! ¡Utilizo los objetos de una forma muy particular que a la gente le pone nerviosa! ¡Inaudito! ¿Tú haciendo algo que pone nerviosa a la gente? ¿Has dejado a un lado tu propia seguridad para enfrentarte a esta desgracia? Pero así no es como nos comportamos en la nobleza, jovencita. Y todo para proteger a las gentes de las brechas. ¡Para salvar Hyrule! ¡Celda! ¡Hija querida! ¡Si es que eres tonta! ¡Has sido muy valiente! ¡Bien hecho, mi princesa! ¡He sido sabia, papá! ¡No me entiendes! Y se va a su habitación a llorar. ¡Majestad! Dice alguien. ¡Majestad! ¿Estáis bien? ¡Oh no! ¡Es esa malvada Zelda a la que hay que matar! ¡Esa intrusa! ¡Esperad! ¡No os precipitéis! ¡Quién está ante vosotros es la princesa Zelda! ¡Debemos matarla! ¡Es su alteza real! ¿Pero no era ella la culpable de la apertura de las brechas? ¡Celda! ¿Culpable? ¡Pero qué dices! ¡Veo que mi impostor no escatima esfuerzos para salirse con la suya! Zelda, yo aclararé este malentendido. Ahora ve a descansar. Pero no se supone que tenían una especie de código para discernir los sustitutos. Y entonces, si tú no lo sabes, pensarán que tú eres un sustituto. Bueno, venga, me voy a mi habitación. Lo has hecho muy bien. Gracias, hija mía. Y aquí se termina la aventura. Espero que os haya gustado. ¿La cama de Zelda curará más corazones? Uy, Impa viene como con ansias de asesinarme, ¿eh? Mírala cómo duerme, qué mona. Tri. Me ha sorprendido mucho poder verte cuando antes no era capaz. Claro, porque ahora estuvo en... Estaba segura de que la princesa Zelda volvería a casa con tu ayuda. Muchísimas gracias. Ya llevo bastante tiempo preguntándome qué es eso de gracias. En mi cultura nos odiamos entre nosotros y nunca nos hacemos favores. No dejan de decérselo sin parar a Zelda. Y también, sí, su majestad, llévese lo que quiera. Y también, por favor, su majestad, no mate a este hijo también. Es una expresión de gratitud. Si no entiendo gracias, no voy a entender lo que es la gratitud, vieja chacha. En mi caso, no hay nada que agradezca más que tu ayuda hacia Zelda. Me encanta que Zelda tenga un gatito. Así que la forma de expresar mi alivio y alegría por todo lo que has hecho es decirte gracias. Yo solo he pedido a Zelda que me ayude a cerrar las brechas. Y si te ayuda, ¿no estás agradecido, Tri? No. Vete a la mierda, Tri. Pero me alegro de que estés contenta. No hace gracia lo del ojito flor que tiene, ese raro. Ah, ¿estás despierta, Zelda? Sí, porque alguien no deja de hablar conmigo en medio mientras duermo. ¿Quién hace eso? Van educados. Parece que no estás herida. Tri me ha informado de que te enfrentaste al mal para salvarnos a todos. Intuyo que te forzaste hasta el extremo, pero lo importante es que estés sana y salva. Aún recuerdo perfectamente lo pequeña que eras. Y mírate ahora, has crecido tanto. Han pasado como dos días. No he crecido mucho. No era literal, gilipollas. Querida, estoy tan feliz de tu regreso que no puedo reprimir mi lado más sentimental. Pero cambiando de tema, me temo que debemos pasar a asuntos más serios, pues tengo un mensaje de tu padre. Quiere que vayas a la sala del trono una vez te sientas descansada. Creo que ahora que ha visto que puedes hacer cosas, te va a pedir que hagas más. Deberías haber fingido que no sabías. Ahora es tarde. Yo me voy adelantando y te espero allí. Espero poder copiar la cama de Zelda. Y que cure más... ¡Sí! No tiene la parte de arriba. Yo la recordaba como con más perifollo en sí. Y por eso pensé que no se iba a poder llegar a copiar. Porque esto lo pensé yo en algún momento. No sé si en vídeo. Pero sí que recuerdo el estar pensando. Buah, tío, si hubiera podido copiar la cama de Zelda. Pero pensaba que tenía los típicos maderos estos por encima. Pero no. Solo tenía el Nijilego. El peluche de Nijilego por encima. Has memorizado la cama de Zelda. Esta cuesta 3. Tu lecho preferido. Que se encuentra en tus aposentos del castillo. En el se descansa excepcionalmente bien. Tiene 3, pero entiendo que este recuperará 2 corazones. O corazón y medio. O algo por el estilo. Let's go. Después de hablar con el gatito. Un mono. Tengo como algo alrededor. Será por... Ah, la resistencia al fuego igual. No me fijé durante el combate. Sé que los monstruos esos eran de fuego. Pero la verdad es que no noté que me ayudase demasiado la resistencia al fuego. Igual sí, ¿eh? Igual sí. Pero no noté yo mucha diferencia. Ah, igual porque uno era la defensa y esto al dar resistencia se quedaban igualados. No sé. O igual simplemente no me prendía en llamas de la misma manera. No sé. En vuestra ausencia hemos estado vigilando vuestros aposentos sin descanso. ¿Dónde están las bragas que me faltan? Pensamos que no volveríais. Como descubro la edad que tengo te vas a meter en un buen lío. Cuando la brecha me engulló casi me da un ataque. Menos mal que nos salvasteis, Zelda. Alteza. Alteza, un fantasma os persigue. No soy un fantasma, soy Tri. Alteza, tres fantasmas os persiguen. ¿No eres un fantasma? Pues discúlpame. Vale, si hacemos dos mini brechas más, Tri sube al nivel 6. Algo me dice que en el nivel 6 solo va a bajar de nivel a más monstruos y que en realidad nunca vamos a tener cinco triángulos. Quizá al final del juego, pero no va a ser como yo pensaba. Yo creí que íbamos a tener muchísima más mierda de la que vamos a poder. Un saludo, Alteza. Siempre es un placer veros por la sala del trono. Y por aquí es para irse, ¿verdad? Mola que me dejen, la verdad. Nuestro deber como soldados es defender al castillo y a la gente. Para eso entrenamos a fondo. Saludos, Alteza. ¿Cada vez que todos los soldados veis vestidos igual? Qué buena pregunta. La verdad es que es casualidad. Es para hacer sentir a cualquiera, a cualquier... Hacer sentir segura a cualquier persona que nos vea. ¿Segura de que no tenéis sentido de la moda? Exacto, eso ha dolido. Si no llevásemos este uniforme, ¿cómo sabría la gente quién la protege? Así que espero que la gente sepa quién vela por su seguridad, ya veo. Y también sirve para abusar de nuestro poder. Por ahí no se va a la sala del trono. ¡Nadie me deja libertad en este reino! Vale. Vamos allá. ¿Al próximo ganon, tío? Espera, ¿yo ahora tenía dos botellas o solo una? ¡Oh, hija mía! ¡Has descansado bien! Al próximo ganon le descubriré más puntos. Es que claro, como se anda teletransportando y tal, si pongo algo tiene que ser defensivo. Quizás si hubiese usado algo... Es que no tengo nada que me ayude a volar bien. Pero quizás si hubiese utilizado algo para salir volándose, incluso el kiss, la combinación esta del kiss y el ojo, yo creo que me habrían mandado volando lo suficientemente bien como... Bueno, a lo mejor los pájaros de fuego habrían volado a por mí. Pero yo creo que puedo encontrar mejores formas de derrotarlo, ¿eh? ¡Ay, hija mía! ¡Has descansado bien! ¡Que no requieran ser capaces de hacer el tenis! ¡Has descansado bien! Entonces ya estamos todos. Nos hemos reunido para discutir qué hacer en lo sucesivo. Yo voto a que nada, neguemos que hay ningún problema y si los plebeyos mueren, pues mira, son plebeyos. Tri nos ha informado de todo lo que está ocurriendo en Hyrule. Gracias a vuestros esfuerzos, las grandes brechas de las distintas regiones se han cerrado. Mas parece que no ha bastado. La paz todavía no ha regresado a Hyrule, ¿cierto? Sí, pero eso es porque no quieren que le sigamos poniendo más impuestos. ¡Y por eso hay que matarlos! El Ganon contra el que combatimos bajo el castillo fue creado mediante el poder de replicar. O sea, que alguien atrapó al Ganon real y lo está copiando. Y es esa especie de bola con bracitos T-Rex dragón raros. ¡Chungo! Que me pregunto quién podrá ser. Me recuerda vagamente a algo. Me recuerda vagamente a Malócula. Me recuerda vagamente al bicho de la pesadilla de Link's Awakening. Pero no sabría deciros si es alguien que conozcamos ya, la verdad. Me gusta mucho la música que está sonando ahora mismo de fondo. El Ganon contra el que combatimos bajo el castillo fue creado mediante el poder de replicar. Y probablemente los monstruos que capturaron mis compañeros también. Pensaba que la horrible situación que hemos vivido en los últimos tiempos era obra de este malvado Ganon. Creía que todo lo sucedido tras su derrota a manos de Link no eran más que las secuelas que había dejado esa batalla. Pero por lo que decís, en realidad es otro ser siniestro quien está detrás de todo. Link, el espadachín de verde, es el culpable. Salvó a Zelda de ese enemigo. Pero ha sido capturado. ¿Cómo ha podido suceder algo así? Espero que esté bien. ¡Majestad! La Zelda se aparta porque lo ve muy lanzado. ¡Te traigo terribles noticias! ¡Se están abriendo grandes brechas de nuevo por todo Hyrule! ¡Nadie me ayuda en este reino! ¡Ahora son tres! ¡Nani! ¡Imposible! ¿Dónde han aparecido esas brechas? No, muy posible. Todos sabíamos que iba a ocurrir. El bicho seguía con vida. ¿Dónde han aparecido esas brechas? En el volcán de Eldin, el pantano de Farone y el sacro monte Lanairu. ¡Eldin, Farore y Lanairu! Eso podría significar que... ¿Se os ocurre alguna explicación, Majestad? Todas las regiones acechadas por brechas están conectadas con el Poder Supremo. La Trifuerza, ¿eh? Así que no, ni estamos ni vamos al mundo dorado. La Trifuerza está en otro lado. ¿Qué es ese Poder Supremo? Es una energía más allá de la comprensión que las diosas dejaron en nuestro mundo. La Familia Real ha tenido conocimiento de su existencia desde tiempos inmemoriales. Esas tres regiones donde han aparecido las brechas están estrechamente vinculadas con las tres diosas. ¿Y cómo es que antes no aparecieron allí? Es como si... Es como si el objetivo de las brechas fueran las diosas. ¿Y si alguien las hubiese creado intencionalmente? ¡Eso es imposible! ¿El monstruo? Pero si eso fuese cierto, el Poder Supremo podría caer en manos de nuestro enemigo. Eso sería un problema. Las leyendas transmitidas de generación en generación en la Familia Real dicen lo siguiente. Se aparece un tío vestido de verde, hazle caso. Y toca el triángulo y desea fuerte. Cuando se alce una presencia maligna que ansíe hacerse con el Poder Supremo, ¿alguien aparecerá? Un valiente héroe y una sacerdotisa de Altacuna, quienes juntos se librarán de dicho mal. Una sacerdotisa de Altacuna y un valiente héroe. Cerrella ha cerrado muchas brechas. Ella debe ser el héroe. ¡De acuerdo! ¡Yo seré la sacerdotisa! Todos así con cara de... No sé si funciona de esa manera. ¿Podría ser ella la sacerdotisa de la que hablan las leyendas? Si suelta Cerrella es la sacerdotisa, ¿quién será entonces el valiente héroe? Vaya, ¿por qué no le preguntamos al niño de verde que es conocido por ser un héroe en toda la región y que se está librando del malo maloso con un palo? Debería haberle tirado su espada. ¡Quizá Link el espadachín! ¿Qué? Pensándolo bien, Zelda nos ha dicho que Link es capaz de moverse en el mundo del vacío y está enfrentándose el enemigo él solo. ¿Se Link es en verdad el héroe? ¡Eso significa que nuestros dos campeones ya han aparecido! ¡Pero Link está ahora en manos enemigas! ¡Hija mía! ¡Debes cerrar las brechas de las regiones conectadas con las diosas y frustrar los planes del enemigo! ¡Necesito 999 rupias! ¡Ah! ¡Ya piqué en eso en tu cuarto cumpleaños! ¡No volveré a caer! ¡Mierda! ¡Esta vez las necesitaba de verdad para los zumos y eso! ¡Debes cerrar las brechas de las regiones conectadas con las diosas y frustrar los planes del enemigo! ¡Mas no bastará solo con eso! ¡También debes convencerlos de que el nuevo impuesto a la belleza del rey es increíblemente importante! ¡Has de arrebatar al héroe Link de las siniestras manos que lo retienen para que luche a tu lado! ¡Celda! ¡Me hubiese gustado darte una vida feliz y en paz! ¡Mas no puede ser! ¡Eres la sacerdotisa de la que hablan las leyendas! ¡Muy rápido te lo he creído! ¡Y por tanto la única esperanza de Hyrule! ¡Pero me podéis ayudar! ¡No! ¡En la leyenda no decía nada de que os ayudase nadie! ¡En la leyenda no decía nada de meter el pie por el culo del rey! ¡Nosotros haremos cuanto esté en nuestra mano para ayudarte! ¡Ah sí, sí! Con un poco de motivación Ministra Sistra, continúa tu investigación sobre las brechas con Luberi Podéis quitar los carteles de ese Busca Celda Para que no me mate un aldeano General Dextral, al frente de tus tropas, investiga todo lo relativo a los monstruos que atacan Hyrule ¡Sí, majestad! Impa, entregale a Celda la vestimenta ¡Sí, majestad! ¿Va a volver a ir de princesa? ¡Oh, igual va de sacerdotisa! Ven conmigo, Celda A lo mejor le pone una con media de rejillas rota y maquillaje gófico ¡Te queda excelentemente! O a lo mejor me dan algo que me aumenta la defensa Es como una versión luchadora del vestido normal Ese es un noble atuendo Que ha pasado de generación en generación en la casa real Específicamente para qué edad de mujer ¡Ah, ah, ah, ah! Casi me pillas si digo toda canónica Nunca sabrás si eres una niña o una señora Resulta perfecto para que continúes tu viaje Mira, hablando de modelitos ¿Tendrá más defensa que la anterior? Voy a echar un poquito de menos la capa, no os voy a mentir Volviendo a lo que nos ocupa Imagino que el objetivo del enemigo es hacerse con el poder supremo Desconocemos su naturaleza Pero si todo sigue como hasta ahora El rey no corre un grave peligro Para protegerlo necesito toda vuestra colaboración Y más impuestos Muchos más impuestos En paradero desconocido ¡Completada! ¿Esto que lleva ahora son pantaloncitos de Toad? ¿O son alguna clase de falda? Espérate Uh, no Bueno, sí Ni siquiera hemos perdido vida, así que Es... Creo que pantaloncitos de Toad Creo que lleva pantaloncitos de Toad Ha llegado el momento Zelda, ¿no estás cansada tras tus largos viajes? Las tierras de Hyrule son muy extrañas Seguro que no es fácil recorrerlas a pie Como amiga previsora, vale, por dos He estado criando una yegua para ti estos últimos años ¡Mira la que tenía el otro! Vamos a por ella ¿La podemos llamar donde sea? Espero que sí, tío El problema de Tears y de... Brev Era el no poder llamar al caballo cuando quisieras He estado criando una yegua para ti estos últimos años Por supuesto, ni se me ocurrió que un día habrías de partir en aventuras Para salvar el reino Igualmente estoy convencida de que esta noble cabalgadura Será una valiosa compañera en tu periplo ¿Qué habrás pasado con aquel caballo marrón que dejé por ahí? Se ocupan de ella en el rancho que está en la zona oeste de la llanura de Hyrule Si encuentras tiempo, pregunta por ella Les diré a los encargados del rancho que irás a hablar con ellos Y llegaré antes que tú teletransportándote de algún modo ¿Puede quedarse en algo, Alteza? Las brechas Grandes brechas han aparecido en el volcán de Eldin El pantano de Farone Y el sacro monte Lanayru Contestaré lo mejor que pueda a las preguntas que se salten El volcán El volcán de Eldin está activo y se sitúa en el noreste de Hyrule Es un lugar muy traicionero con abundantes erupciones ¿Dijo noreste o noroeste? Me parece que dijo noreste No sé Es un lugar... Sí, dependiendo del juego sí que está en el noreste Es un lugar muy traicionero con abundantes erupciones Y grandes cantidades de lava Allí también habita la tribu de los Goron En la base del volcán Creo que en los juegos 2D nunca habíamos visto Goron De los tradicionales me refiero Me parece que en algunos de los de Capcom Pues sí En la base del volcán está la aldea Cacarico Donde podrán facilitaros más información Os recomiendo que la visitéis Sí, que ahí era donde estaba todo el tema de escalada y tal El pantano de Farone es territorio ignoto para nosotros La entrada se encuentra más allá del lago Ilia Y el misterio... Envuelve tan remoto lugar Lo que sí he oído es que una inusual tribu vive en la zona Quizás esas gentes puedan encontraros más acerca de la brecha que se ha abierto allí Bueno, ya habíamos llegado Así que debería aprovechar para ir a esa primero Contestaré lo mejor que pueda También es verdad que ahí es donde estaba la bruja a la que no puedo derrotar Ay, no, me dejé el Lanairo También es verdad que ahí estaba la bruja a la que me costó tanto derrotar Y que ni siquiera puedo invocar Así que a lo mejor hay un orden aquí que no estoy viendo yo Montelanairo El Sacro Monte Lanairo es un lugar divino que está bajo la protección de las tres diosas No poseemos mucha más información sobre él Sus paredes de peligroso acceso lo convierten en una zona imposible de investigar Las leyendas dicen que se puede acceder a él caminando sobre las nubes Que flotan desde la cima del Monte Hebra Uh... Aunque sus laderas también son peligrosas La única forma de acceder es mediante ir a una cueva situada al pie del monte Entiendo Sigo pensando que el más fácil va a ser el bosque Suerte en vuestro periplo Enla, ¿estás usando sabiamente el poder de la espada? Sabiamente no, pero lo estoy usando Durante tus viajes he avanzado mucho en mi investigación Y ahora puedo hacer mejoras incluso más potentes Si te interesa el tema, pásate por mi casa Bien, aunque ahora tengo poco... Mineral Y pensar que Link es el héroe de la leyenda Siempre supe que ese chaval tenía algo especial Pero aunque así es todo una sorpresa Alteza, han aparecido muchos monstruos por todo Hyrule Nuestro deber como protectores del reino Es recabar información sobre ellos y eliminarlos Si fuese necesario Si necesitáis información sobre monstruos No dudéis en consultarme Vale Porque... ¿Qué me va a decir? ¿Algo sobre todos los monstruos? ¿O hay alguno en concreto? Que me vaya a contar Los datos que dispongo guardan relación al Templo del Este Y las marismas de Yabul Sobre las marismas Ha aparecido un monstruo muy violento en las marismas de Yabul El soplo nos lo dio un hombre que observa el mar Desde un barco de la aldea riberinia No conseguimos sacarle mucho más en claro Solo repetía que no seas brillante Y no se quede tener osadía Como veis no poseemos demasiados datos Pero eso solo significa que debemos estar aún más alerta Enfrente de los monstruos ¿Y sobre el templo? ¿Conocéis el templo... Sito al Este del Castillo de Hyrule? Un arqueólogo que ha ido a investigar el lugar Ha informado de que un monstruo mora en su interior Igual son monstruos que puedo capturar Y son buenos Aparte de eso ¡Es la reina de los lagartos! Al parecer no lo ha visto con sus propios ojos Simplemente he oído hablar de ello Hasta donde sabemos aún siguen el templo Quizá haya... Podido recabar más datos En estos momentos Los datos que dispongo son estos Vale Iba a ir directamente a por la yegua Pero me llama la atención Lo que decían... Uh Vale Marismas de Yabul Aldea Riberinia Vamos a echar un ojo por aquí Uh, uh, uh Alguien ya tiene... En el barco Me parecía a mí que iba a ser el barco ¿Puedo marcar a este señor para hablar con él? No parece Vamos a subirnos Mediante el inteligente uso de agua Y mi muchacha ¿Has visto ese enorme barco Que flota al sureste de aquí? Pues que sepas que es mío Pero por circunstancias de la vida Acabó naufragado ¿Fueron los tibur... ¿Los tiburones? Había muchísimos tiburones Cuando no era más que un osado jovencito inverbe Mi gran sueño era surcar los mares de Hyrule Por desgracia en una de mis travesías El navío encalló en unas rocas Y el casco acabó lleno de agujeros Regresé a tierra firme con la moral por los suelos Pero jamás abandoné mi gran sueño Desde aquel entonces he ido reparándolo muy poco a poco Aunque ahora ha caído en las garras de un temible ser brillante Que me da pánico si quiera acercarme Al que me da pánico Mucho me temo que mi navío acabará hecho trizas Pero soy consciente de que yo no podré derrotarlo jamás No, haría falta alguien joven y con osadía Yo tengo osadía Y supongo que soy joven pero no se mieda Ese brillo que tienes en la mirada me recuerda a la osadía de mis tiempos mozos Presta atención Cerré a Calicanto la escotilla del navío Para que nadie se acercase al ser por accidente Necesitarás hacer mucha fuerza para abrirla Y poder acceder al interior Igual lo podríamos haber hecho ya Y no me he dado cuenta hasta ahora En cuanto al ser en cuestión se trata de una especie de medusa de patas largas Si te toca te dará una buena descarga Así que no bajes la guardia No creo que tenga nada bueno contra ese bicho Pero vamos a intentarlo A ver Posiblemente me tenga que enfrentar a él bajo el agua de todas Todas Así que Supongo que perderé la eficiencia del Nerium Que la verdad es que es una putada Nunca pensé que tendría problemas con eso Pero esta última batalla me ha demostrado que en realidad tengo muy poco Y bueno No creo que vayamos a necesitar demasiado justo ahora contra el bicho Pero veremos Ahí hay un tiburón por supuesto Y la escotilla es esta ¿Esto ya estaba antes? Porque de verdad que no me di yo cuenta de... Venga Seguramente sí No lo vi Aunque se supone que el monstruo está aquí ahora Así que igual antes simplemente no estaba reparado Ni idea Yo iba a terminar ya el vídeo Y al final me he terminado metiendo en una mazmorra A ver Uy claro No me he dado cuenta de que este no es mío Vamos a sacar Cuatro negris Pero no vayáis a por el... Joder Se han ido todos a por el bicho de los pinchos Todos y cada uno de ellos se han ido a por el bicho de los pinchos ¿Esto debería romperlo? Joder que gustazo da poder saltar así ¿Esto debería romperlo? ¿O debería apartarlo? Porque da la sensación de que no... A ver Da la sensación de... ¡Hostia! Que me mato Da la sensación de que la salida de este sitio Está escondida por aquí ¿verdad? Mira la está empujando mientras... Ahí está Coño Venga Tenía toda la pinta Aquí hay un par de estos Que son míos No sé si lo sabíais ¿Aquí hay algo? Porque ahora que han escondido una cosa Voy a tener paranoia de que hayan escondido muchas otras Pensé que igual al caer se rompían Y aquí parece que va a haber ya bichejos A ver Cosas buenas, buenas, buenas No puedo decir que tenga Pero en el agua me las apaño Sobre todo con el tiburón Es bastante potente No puede hacer tanto cuando está en tierra Pero hasta en tierra les hace daño Me acaba con ellos ¡Adelante tiburón! Yo me mantendré girando mientras tanto ¡Vamos tiburón! ¡Pero ayúdame! ¡Pégale! ¡Tiburón! No está nada por la labor hoy ¡Venga tiburón! ¡Venga! No Vamos a usar a este tío Genial Ahí estás Ven, ven Ya veré ¡Venga joder! ¡Venga joder! Pensé que llegaría un poquito más lejos No os voy a mentir Vale Electrocútate 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 Listo El Kiss no está jodiendo mucho Así que yo lo voy a dejar en paz Porque él no me está molestando a mí Estos dos podrían ser puñeteros Pero si escapo lo suficientemente rápido ¡Qué chulo es este sitio! ¿Verdad? ¿Soy yo o mola bastante? Esto es mío ¡Bien! Patatas muy duras ¡Uy! Me haría un zumo con ellas Por algún motivo Uvitas que llevan allí unos años Igual debería estar rompiendo todas las cajas A lo mejor tienen algo bueno dentro Vale No voy a tope de vida Y quizá no sea muy inteligente por mi parte A lo mejor debería haberme curado Cuando tuve la oportunidad ahí Porque ya está aquí el enemigo Pero veremos Con un poco Espero que no sea muy largo Porque ya os digo Yo ya había terminado el vídeo básicamente Me iba a ir Pero me dio tanta curiosidad esto Que no he podido Vale Uno de estos Me dan un poco igual No os voy a mentir Adiós a mi bichito Pero puedo hacer más Está guay lo de que se hacen daño Solo por tocarles Bueno, supongo que le he atacado En realidad, técnicamente Unos cuantos de estos ¿Puedes atacarle? Genial Oye, pues no No me voy a poder quejar yo Del bichejo este al final Joder No les tenía yo el respeto que se merecían No les tenía yo el respeto que se merecían Ah, bueno Ya me está demostrando Porque no les tenía ese respeto ¿Jefe? No Pero hay camas ¿Creéis que van a ser necesarias las camas para esta batalla? Vale Ahora ¿Cuánto cura mi cama? Supongo que ya va a ser la mejor que existe ¡Wow! ¿Dos corazones? Creo que cura dos corazones Y eso me parece precioso Eso es un camino ¿Verdad que sí? Yo diría que sí Vamos a poner Esta aquí Y gracias a eso Creo que esto ya tiene una altura Que me permite llegar con cuatro de agua De hecho ya llegaba con cuatro de agua sin ello Es una pena Habiendo tantos objetos aquí Habría estado bien que requiriesen Que los utilizase para algo ¿Verdad? Habría sido chulo O igual estos los tengo que traer hasta aquí para algo A lo mejor tengo que hacer un puente de camas Es que mira lo que os digo Igual no quieren que me traiga las de allí Pero si hago un puente de camas por aquí Podré mover Solo tengo cuatro Igual sí que me las tengo que traer al final Bueno, no Lo muevo un poco y luego lo sigo moviendo Me lo traigo para aquí No salto suficiente ¿Verdad? Ni siquiera con la ranita No Vale Puedo deshacerme de esa Creando otra aquí Ahora Creo otra aquí Sigo dándole ¿Verdad? Porque salta Sí ¡Listo! Falle La idea era buena La ejecución es lo que merezco ¿Le sigo dando? ¡Hostias! ¡Oh, oh! No pasa nada ¿Veis? ¡Joder! ¡Qué mal! ¡Qué mal se me da esta mierda, eh! Pero me tenéis que reconocer que la idea fue buena Funcionar funcionó ¡Pero! ¡Se rebota en la mierda esta! A ver A lo mejor estoy haciendo algo mal A ver, ya me entendéis Algo mal estoy haciendo Pero a lo mejor no es lo que intento hacer Me refiero Vale Me está costando la vida Volverle a dar No estoy bien puesto Joder Claro, es que ahora me moví tanto ¡Por fin, macho! O sea, la idea La idea funciona desde el minuto uno Pero no era capaz de lograrlo A ver, podría haber hecho otra estructura con las camas Pero me daba pereza ¿Qué queréis que os diga? Vale, ese bicho es muy fuerte No creo que tenga nadie que de verdad sea bueno contra él Puedo intentar Le están haciendo daño Pero él ahora en cuanto empiece a... ¡Vale! Pensé que iría haciendo círculos cada vez más grandes Y atacaría a todos No me convence demasiado que sea eso lo que haga Pero... Venga A lo mejor le acabamos pillando, cariño ¿A qué distancia llega a atacar? Claro, si se le desaparece justo antes de que haga el ataque ¡Bien! ¡Oh! No se murió todavía Si yo me quedo cerca ¡Bien! El bicho no tendrá motivos para irse Y acabará así la cosa ¡Guay! No vamos a sacar... De hecho Vamos a darle una ventaja a nuestro tiburón Ya la perdió Porque lo creamos encima de la tierra En vez de en el agua Algo que me pasa muy a menudo, Ing Creo que un golpe más y lo mata ¡Bien! No tengo realmente motivos para enfrentarme al... Al erizo ese ¿No le está haciendo daño? Ah, supongo que porque él es eléctrico también Vete ocupando Si te los dejan stuneados Lo mejor que puedes hacer es volverlos a crear Salvo que estés haciendo mucho Si el orden importe para algo Lo mejor que puedes hacer es volverlos a crear ¿Quién los rompía? ¿Este tío los rompía? Rompelo Ay, por Dios Rompelos ¡Bien! ¡Quita! ¡Rompelos! Vale Nos piramos Ya tiene que ser más o menos aquí, ¿no? No creo que este sitio sea mucho más largo Igual sí Espero que esto no sea un like-like Vale, no lo era Estaba razonablemente convencido De que iba a ser un like-like No os voy a mentir Tal... Venga ¿Es la siguiente habitación donde va a estar el malo? Pues yo espero que sí Porque va siendo hora ¡Dios! Ahora ya no sé si espero que sí Porque, joder, qué mal rollo da Vale Entiendo que tengo que matarle a todos los bichitos chiquitos No sé muy bien cómo lo voy a hacer Ah... No tengo a nadie inmune a la electricidad Tengo cosas que pueden nadar Aunque esto no sé si suelo de nadar, nadar No, no suelo de nadar Ah... Tengo explosivos A lo mejor es... ¡Uh! A ver si esto hace algo No se nota Vieron a atacarle Pero no ayudó No lo puedo ni levantar Fuera Vale Vamos a intentarlo con los explosivos Ah... Aquí está ¿Este bajó de coste? ¡Oh! Lo destruyó sin que hiciera nada Me parece que lo destruyó sin que llegase a explotar Vale Esa sí que la he notado El coste de los explosivos es 3 Ya era 3 antes Ahí, ahí, ahí Esta es la forma Bien Bien, 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 bien Yo entiendo que cuando se los hayamos roto todos Será cuando quede vulnerable ya Esa fue un fallo Vale Cuantos menos hay, más difícil se vuelve A ver si le explotan de casualidad ahí Genial Pues mire lo que te digo Ah, no se murió de una Ahí estás No Vale Me hace mucha gracia La Que hace Venga Esto no debería ser demasiado complicado Es verdad que es un poco por culero Este tío No lo estoy usando Porque me da la sensación de que se va Exacto No parece que ellos dejen de estar electrificados nunca Así que... Ay Intenté optimizar el tiempo Joder Intenté optimizar el... Uh, me electrocutaron Intenté optimizar el tiempo y al final la cagué Quité la explosión antes de... Antes de que fuese el momento Cuidado No le pude saltar por encima Estoy en muy mala posición No sé cómo me he librado de esa Sinceramente os lo digo Ah, mierda Cuando choca con el cuerpo principal Explota sin más Y no... O sea, se muere sin más No explota, ¿sabéis? Eso también la mata Es mi única forma realista De hacerle daño a unos cuantos Así que... No Ah, no hizo nada Tengo alguna otra... Ah, mira Cuando está cargando energía Ahora ya no le va a dar tiempo Pero cuando está cargando energía Se puede Así que la próxima vez que se ponga a cargar energía Lo intentaré de nuevo Llega tiempo Llega tiempo, llega tiempo, llega tiempo Nah Joder, qué mala puntería estoy teniendo No No llegué No llegué No llegué No 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 sé, igual debería convertirme en link Es que no quiero gastar toda mi energía Si no es para estarle pegando de hostia ¿Sabéis? ¿Tengo algún otro monstruo que sirva para una situación como esta? En el que no esté pensando yo ahora Hombre, tenemos estos Que no sé hasta qué punto les afecta la electricidad Igual son perfectos ¡Oh! Son perfectos para esta situación O sea, también les hacen daño Pero... Espera, ¿se están muriendo solo ellos o se están muriendo las estas también? Vale Por lo menos cuando no hay electricidad se mueren las estas también Contra el cuerpo principal no Vale Contra los cuerpos pequeños yo creo que algo hacen Estas... Eso podría querer decir Que las baldosas ¡Ay! La baldosa lo malo es que no hace casi daño Aprovechemos Estos dos ya están muertos ¡No! Nunca me da tiempo ¡Hostias! 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 Que estoy aquí yo acostumbrado al ritmo anterior Y esto está aumentando el nivel A ver ¡Explota! Nada Pues nada Me voy a tener que convertir en Link No quería sinceramente convertirme en Link Pero... Es que... No me dejan otra No, no pierdas el tema El último ¡No! ¡El otro! Tío, lo de que no te dejen cambiar el objetivo Es una putada Ya no me da Ya no me llega Me cago en mi vida No me puedo cambiar de cosa Mientras estoy electrocutado Puto asco de bicho, ¿eh? Puto asco de bicho Joder Fue por culpa de que yo intentaba cambiar el... El... ¿Cómo se llama? Intentaba cambiar el objetivo al que quedaba ¡Ay! Ya vuelve a haber tres Intentaba cambiar el objetivo al que quedaba ¿Veis? Este no me da ninguna... Ninguna de zumo Así que me lo tengo que beber No me... No me dejaba cambiar el objetivo Entonces, si hiciese lo que hiciese Me... No era capaz De golpear a lo que yo quería golpear Le queda uno Y no sé ni dónde está ¡No! Cuando estás electrocutado no te lo puedes quitar Rápido, rápido, rápido Antes... ¡No! Ya vuelve a tener dos ¡Qué asco de bicho! ¡Dale, dale, dale! ¡No! ¡Cabéis más rápido! ¡No! No le doy... No le voy a dar Se me va a acabar otra vez ¡No! ¡Por Dios! ¡Muérate, muérate, muérate, muérate! ¡Bien! Pensé que iba a tener una tercera fase, tío ¡Buah! Necesito aumentar la eficiencia del... ¡Uh! A tope Necesito aumentar ya La eficiencia del Energium, ¿eh? Porque no me llega para nada Cuando antes solo había que darles un golpecito tonto de vez en cuando, sí Pero ahora que hay que estar un rato combatiendo, esquivando y tal No me llega para nada el Energium que tenemos ¡Pieza de corazón! ¡Genial! La pena es que no hayamos ganado nada de... ¿Cómo se llama? Nada de poder de Tri Pero tiene sentido porque no era... No era en lo que consistía esto ¡A tope! ¿Estará aquí el tío fuera ya? Porque no me apetece teletransportarme para hablar con él ¡Ay, por Dios! Aquí estoy Noticias breves Para usted Zelda Quitanía de Medusas ¡Hable conmigo, caballero! ¡No! ¡Tú no! ¡Joder! ¡Joder! El control de esa mierda Va a hablar con todo menos con el señor Pues ya está Tenemos que subir En la mayoría de juegos de Zelda Cuando haces targeting a alguien que está arriba Puedes hablar con él En este no Vi una luz cegadora en la zona donde estaba parado mi navío ¡Fuebra tuya! ¿Has despachado al dichoso ser brillante? Sí, pero sigue bastante lleno de monstruos, ¿eh? No te pienses Lo tuyo sí que es osadía, rayos Además de librar mi navío de ese horrendo invasor Me has devuelto la osadía a mí también ¡Ay, claro! Era que no hay monstruos ¡Pualquiera es valiente! Mi intención es seguir con las reparaciones Hasta que la embarcación vuelva a ser sólida Y no se abriría con tanta facilidad En cuanto... Hazle doble capa En cuanto lo haya conseguido Me haré de nuevo a la mar en pos de la aventura Osada viajera Cuentas con mi eterna gratitud Quiero darte esto como recompensa ¡Toma! Frasco férico Mañana me pondré manos a la obra de nuevo Me entusiasmo solo de pensarlo Tengo ahora mismo... No me acuerdo Ahora puedes recibir otros objetos mediante Amiibo Ah, no, nunca he recibido ninguno ¿Dónde tenía yo...? Vale, mira, tengo tres Puedo llevar tres hadas Que las necesito Porque soy muy torpe Genial Vámonos Rápida, rauda Y velozmente No, esto es cacarico Ahí estás Al rancho de Hyrule Porque me interesa mucho El tema de la yegua Que no sé si lo sabéis Pero es mía La cosa es ¿La voy a poder llamar desde donde yo quiera? ¿O voy a tener que ir siempre al rancho? Porque ahora que ya he explorado esta zona Sería un poco inútil Si no la puedo llamar desde donde yo quiera Porque, ¿sabéis? O sea Ahora que ya tengo todo esto abierto ¿Para qué querría la yegua? Me teletransportaría yo aquí Llegaría antes andando Que desde aquí En yegua, ¿sabéis? Y una vez en la montaña No voy a poder montar Así que No tendría valor alguno Elige la montura que más te guste Y ponte a galopar A cualquiera de nuestros corceles Le vendrá bien algo de ejercicio ¿Dónde está el mío? Estaba por aquí, ¿no? ¡Qué raro que no hayan vuelto! A ver cuál me han montado ahora Deberían haber vuelto ya Espero que no les haya pasado nada ¿Eh? ¿Eres la princesa Zelda? Bienvenida al rancho de Hyrule Impa nos dijo que vendría Si aún así Este hermano mío Ay Se llevó tu yegua Para que se ejercitara Así que debo pedir que esperes Tendrían que regresar muy pronto ¡Farfa! He perdido la yegua de la princesa Que no se entere El niño Que no se entere ¡Oh, mierda! Me gritas así En presencia de la princesa No te vas a creer Lo que me ha pasado Que volgamos hasta el huerto de zanahorias Que hay al noroeste Del castillo de Hyrule Pero entonces se abrió una brecha A la mierda el caballo La yegua me protegió Pero la brecha se la acabó tragando Sí, sí Te montaste un Yoshi No mientas ¿Qué? Mismo así Hice las disculpas Ahora mismo iré a comprobar la situación Atrápenlo Y ajusticienlo Bueno Parece que hoy No veremos el caballo ¡Gente! Lo vamos a ir dejando por aquí Voy a ir a teletransportarme Al sitio de las hadas Que me parece que solo tenían una Pero voy a ir a teletransportarme A veces tenían dos Al sitio de las hadas Voy a pillar ese par de hadas Voy a comprobar Si entrando y saliendo Reaparecen Que no creo yo que haya tanta suerte Pero a partir de ahora Tenemos suficiente hueco Para alguna que otra poción De las que es poción Poción Mira, hay dos Dame Genial Recuperan seis cuando te mueres Yo la verdad Me siento más cómodo con eso Que con las pociones que recuperan todo Porque a veces te mueres Sin esperarlo ¿Sabéis? Y si vuelvo a entrar Después de salir ¿Cuántas ¿Cuántas rupias me pedía La capulla esta? No Ya no vuelven a estar ¿Cuántas rupias pedía? Porque igual las tengo Y ahora ya tengo bastantes objetos Que quiero llevar a la vez Y mira, al final Sí que me dieron un modelito Aunque no era lo que yo esperaba ¡Le he visto todo! ¡Se ha bienvenido! ¡Quiero tener estilo! 500 rupias Sí, las tengo, las tengo Conseguimos un montón últimamente A ver las rupias Me pregunto si hay un límite de 999 Pero si lo hay No creo que lleguemos Cumpliré mi promesa Y te haré derrochar estilo Creo que la última vez Me faltaban incluso, ¿verdad? Para lo que pedía ¿Cuál será el límite? Porque si sigue este ritmo Ya puedes ponerte Un complemento más ¿Cuántas pides ahora? Por curiosidad ¡Oh, vale! Me imagino que será La última vez que te ayude Así que pediré 100 1.000 Vale Demasiado Pero parece que Encontramos el límite Antes de lo que esperaba En el tema este A ver Ya no vamos a estar nadando Así que fuera Este siempre Este es muy útil Aparición de Nerium adicional Podría estar bien Vale Ya no puedo ponerme más De acuerdo Pero las más importantes Que son las del hombro Y la de saltar Las voy a poder tener siempre Aunque pongamos una extra Para cosas ambientales Y lo que sea Gente Un besazo Voy a ver si consigo Recuperar el Nerium este Encontrando alguno perdido Por ahí Aunque no creo que ocurra Y me voy a hacer Un montón de batidos Me voy a quedar Un poco sin dinero Pero ya hemos visto En el último combate Que necesito Esos batidos Esos batidos O aprender a jugar al tenis Y yo con el tenis Ya sé cómo voy Así que ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!